Pues muchas emociones, creo que ya tenía tiempo yo antes de llegar a Cholos queriendo regresar a primera división, se da la oportunidad y obviamente llegando y que te pase esto, te pasan muchas cosas por la cabeza pero siempre con la fe, sabiendo que son cosas que suceden dentro del campo de juego pues sobre todo la adaptación, la adaptación otra vez al ritmo de juego a los dolores del cuerpo, al tratar de ser muy fuerte mentalmente para soportar eso y pasar esa brechita del dolor ha sido un pilar importante en esta recuperación también y muy importante para mí, tanto la directiva como él que me respaldaron en su momento porque fue justo en la pretemporada, en la pretemporada pasada y el hecho de escuchar esas palabras de aliento pues siempre te dan como que esa confianza y esa fe en ellos y enfocarte en ti para poder regresar al máximo y poder adaptarte mejor Pues dichoso y agradecido por otra vez estar en el campo de juego que todo futbolista lo que quiere es estar el día de partido estar entrenando, valorar cuando tienes salud, valorar tu cuerpo con esos tres partidos, con este inicio de torneo la verdad me siento muy motivado, muy confiado en tomar este ritmo en ir creciendo poco a poco y retomar ese nivel para ayudar a mi equipo y me gustaría darle una alegría a la afición, a esta directiva que ha confiado en mí tratar de revertir esa situación y poder otra vez tener a Cholos en los primeros puestos tenemos mucha confianza que así va a ser en poder lograr un campeonato de la Liga MX con Cholos y cuando tienes la posibilidad en tu presente de poderlo lograr pues te emocionas y lo único que resta es día a día dar lo mejor el tema anímico, el tema mental, la intensidad dentro del campo el no dejar de correr, el competir todas las pelotas ganar los duelos individuales, estar concentrados, estar atentos porque son pequeños detalles los que hacen la diferencia en una vez que nos hacen el partido mantener el ritmo de juego los 90 minutos porque creo que nuestros primeros tiempos han sido buenos creo que esa es la principal meta tratar de mantener el mismo ritmo, la misma intensidad todo el juego para que no solamente los primeros tiempos estemos sólidos sino también los segundos tiempos y cerrar los partidos bien que es lo que nos ha costado que sigan confiando porque las rachas tienen un término y creo que esta racha negativa en la que está el equipo donde ya hace algunos partidos y torneos se va a acabar